saludo vigente cómo están seguimos aquí con la prueba del mavi mini hoy es un día un poco ventoso así que salí al patio de mi casa hacerle una prueba de viento al mavi mini hoy hay vientos de 15 millas por hora así que ráfagas en el momento el viento se calma a 6 millas por hora pero en realidad hay vientos de hasta el gos como le dicen aquí hasta de 15 millas por hora así que vamos a hacerle una prueba de resistencia al viento al mavi mini para todos ustedes para que ustedes tengan una idea que cómo se comporta este drone con el viento me gustaría que hubieran vientos más fuertes de digamos 20 millas por hora pero ahora mismo esos son los vientos que hay hay ráfagas le voy a mostrar los árboles cómo se comportan para que ustedes vean a qué yo me refiero aquí está el mavi mini y vamos a probar a ver cómo se comporta con el viento no 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 No, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.